Para nosotros, un lujo para el programa también, porque no siempre se da la posibilidad de estar con un campeón del mundo en una categoría que no abunda. La verdad, ¿no? Y es el caso de Gustavo Bayas, que en el 81 se dio el lujo de salir campeón mundial, pero antes salió el campeón mendocino, ¿no? Un campeonato que obviamente le daba el comienzo y en esa guerra arriba del ring para ser hoy por hoy reconocido a nivel mundial. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego, Jorge? Buenas tardes. Me sonreí cuando dijiste campeón mendocino. Es verdad. Ahí arrancó todo, ¿no? Justamente por eso, gran parte de la Argentina pensaban que yo era mendocino. Y sobre todo porque era pupilo de Paco Garmúdez y entrenaba en Mendoza. Lo que ocurre es que una vez que yo me fui a Villa María, ya me radiqué en la ciudad de Mendoza y por eso participé en el campeonato mendocino y lo gané. Y bueno, la gente a veces confundía. Inclusive nunca me voy a olvidar, mirá, nunca me voy a olvidar la primera vez que perdí en una par que había más villamariense que porteño. Mirá. O sea, con eso te quiero decir que todavía no me conocían mucho. Y el anunciador no tuvo mejor idea que cuando me anunció decir, y en este rincón de Mendoza, bueno, lo querían matar a los villamariense. Una silbatina, una silbatina. Claro, así como diciendo, no, es nuestro, es villamariense. Bueno, y así es. Me confundía la gente. Bueno, esto es lo que tenemos los villamariense, ¿no? Los créditos locales los defendemos siempre a muerte, ¿no? Son nuestros y queremos que se muestren como nuestros. No que digan, el cordobés, no. Es villamariense. Defendemos lo nuestro. Es importante, sí. Bueno, ¿y qué recuerdo tenés hoy? De aquel título, de aquellos años que estabas arriba del rincón. Porque imagino vencer muchos a la hora que te pones a pensar y ver los cuadros que ya vamos a estar repasando. Ves el cinturón y así. Y pensar que lo pude tener después de tanto sacrificio, de tanto estar fuera de mi casa también. Claro, porque fueron, en realidad, cinco títulos. O sea, sin contar el mendocino, porque el mendocino era campeonato amateur. Yo fui dos veces campeón argentino en profesional. Fui campeón sudamericano, latinoamericano y del mundo. Claro, cinco títulos. Es decir, que cumplí con lo que dé... Es decir, logré lo que tiene que lograr un boxeador completo. Todos los títulos. Es verdad. No me quedó ninguno. Pero no cumplí con defenderlo. Claro. Eso fue lo más triste. Porque sos campeón argentino, sudamericano, latinoamericano y del mundo. ¿Cumple o cambio? Y digo cinco porque argentino fui en dos oportunidades. Dané, si un par de defensa lo perdí y después lo volví a recuperar. Es difícil mantenerse con los títulos. Digo, no es nada fácil ganar una pelea muchas veces. Entonces uno se prepara para eso. Depende de la formación, la preparación que tenga uno o que le brinde el técnico. El técnico es lo que mayormente llamamos como manager. Pero el manager es el que te vende. El manager era Tito Lectures. El técnico era Paco de Armuda y Alcides Rivera. Depende de cómo te formen, te eduquen. Y también tiene mucho que ver la familia en esto. Porque yo no conozco un campeón del mundo que haya nacido en Cuna de Oro. Un argentino. Mencioné el menú uno. No, sí, no. No, no. Entonces venimos desde muy abajo. Venimos muy golpeados por la vida y cuando logramos el éxito cometemos el error. Yo siempre, yo le llamo el síndrome de monogática. Nos tomamos revancha con la vida. Es lo peor que puede hacer. Yo me tomé revancha con la vida. Porque como decía, fui no castigado, tampoco me voy a poner en vínculo. Pero tuve una infancia, una adolescencia pobre. No fui, mi infancia no fue triste, fue feliz. Porque yo fui feliz a mi manera. Fue pobre que distinta. Por eso yo reaniego un poco con los deportistas. Sí, porque mi infancia fue muy triste. No, fue pobre, pero no fue triste. Yo vivía a mi manera, disfrutaba y era feliz. Con tus cosas, con lo que se podía en ese momento. Pero bueno, hay cosas que uno nunca se olvida. Yo te voy a contar algo, una anécdota, de por qué revancha con la vida. Vos sabés que cuando yo tenía 10 años, 12 años, vendía por la calle, peine, curita, trapo de piso, rejillas. Y me acuerdo que fui a un restaurante que estaba muy de moda en Villa María, con esa edad, 12, 14 años. Y fui a ofrecerle trapo de piso y rejillas. Y cuando voy llegando a la mitad, digamos, del salón, del negocio, del restaurante, el dueño se levanta, me agarra del brazo, muy mal, y me saca y que no moleste a los clientes. Fui a ofrecerle a él, no a los clientes. Pasa el tiempo, yo me convierto en campeón del mundo. Estaba de novio, porque yo fui campeón del mundo, soltero, que fue lo peor que me pudo haber pasado. Pero hoy lo podés decir, hoy lo podés decir, hoy lo podés decir, hoy lo podés decir. Y invito a mi novia a comer a ese restaurante que seguía de moda. Y cuando terminamos de cenar, llamo al mozo para pagar, y en vez de venir el mozo, vino el dueño. Gustavo, ¿cómo te voy a cobrar si es un honor tenerte en mi casa? Entonces ahí se me cruzó aquella película, fue como una película, y estuve a punto de decirle, ¿sabés quién soy yo? Aquel pibe que un día te vino a ofrecer trapo de piso y rejilla y lo sacaste de un brazo afuera. Pero como un señorito me lo banqué, le agradecí y me retiré. Pero hay cosas que nos hacen tomar rebancha con la vida. Pero yo sugiero hoy a los deportistas, no solo a los boxeadores, que traten de no hacerlo. Gustavo, ¿disfrutaste del boxeo? ¿Disfrutaste de tu vida? ¿Te quedó algo de no poder haber disfrutado? No, no, disfruté, disfruté mucho, porque aparte yo disfrutaba boxeando. Ahí me hacían, hay cosas que algunos deportistas, perdón, periodistas, no podían entender. Dicen, ¿qué sentí cuando subía? Yo disfruto, yo subo a divertirme. ¿Cómo te vas a divertir si tenés un tipo al frente que te quiere arrancar la cabeza? Yo me divertía, disfrutaba, esquivando los golpes y yendo a las cuerdas, bloqueando. Yo disfrutaba. Y cuando yo me di cuenta al final de mi carrera que justamente como ya no sentía placer, no disfrutaba, yo me tendría que haber retirado antes, mucho antes. ¿Con qué edad te retiraste, Gustavo? 32 años, creo, 30 años, 30, 32 años. Gustavo, y cuando ibas a otros países, ¿qué se sentía representar a la Argentina? Era muy lindo. Yo, mirá, fue algo muy fuerte, muy fuerte, escuchar el himno en Japón. Ay, hermano, qué bravo, qué Japón. No podía meter un bocadillo, no podía hablar, no podía hacer una pregunta, porque si hablas inglés, te lo has rebuscado, inglés internacional, ¿no? Pero yo cordobés básico, así que te imaginás. A mí no me gustaba el tango. Y me acuerdo que en Japón escuché un tango. Ah, por Dios, era mi país. Ni hablar con el himno, cuando te entonas en el himno. Otra vez escuché hablar en castellano, hablar en español. Y tan lejos y uno solo, ¿no? Tan lejos y solo, es verdad. Bueno, lo de Japón fue algo muy lindo. Inclusive, me acuerdo que por razones de tiempo, perdón, de mal tiempo, mayormente vos te concentrás, estás en otro país 15 días. Nosotros tuvimos una semana más, una semana más. O sea, que vi, conocí bastante, a pesar de que yo era un medio de los que... Llega el momento de la concentración y que no me molestara nadie. Por ejemplo, no conocí el tren bala. Claro, en Japón se dan la entremana. Claro, en aquella época, hace 30 años atrás, decían, Gustavo, vamos a conocer el tren bala, vamos a la pagoda tal, déjame joder, no le interesa nada. Y hoy, justamente lo hablamos con mi señora, siempre lo hablamos, cómo me arrepiento de eso, ¿no? Porque hoy me hubiese gustado disfrutarlo con ella. No estoy en condiciones, pero me gustaría volver a cada uno de los países que combatí para conocer, porque yo no conocí muchos países. Yo viajé a muchos países, qué distinto. Por ejemplo, Panamá. El boxeo se llevaba, nada más. Exacto, Panamá tuve la oportunidad de conocer el canal de Las Exclusas, el famoso canal Sudáfrica, un país hermoso. ¿Cómo decís Sudáfrica? No, era lo que yo pensaba. Yo confundía con Biafra, porque de historia, perdón, de geografía no tenía conocimiento. Y yo digo, uh, mirá, me toca boxear. El país del oro y el diamante, un país riquísimo. Pero ahí tuve la oportunidad de conocer el Museo del Boxeador y conocí la famosa camisa del árbitro Cristóbal Dóbulo cuando Galinda peleó con Richard Kay en Sudáfrica. En Sudáfrica. Que todo ensangretaba la camisa porque Galinda estaba cortado a las dos cejas y el árbitro lo bancaba porque era muy amigo de la lectura. Se apoyaba y se limpiaba la cara con la camisa del árbitro. Que Cristóbal Dóbulo, que hicimos una buena amistad en aquella época, me lo presenta la lectura por el hecho de que los dos somos hijos de griego. Porque mi apellido original no es Bayas, es Mapalas. Ah, pero... Y él es Cristóbal Dóbulo. Entonces, metiendo unas palabras en griego, no callé una. Yo lo primero... Lo primero que aprendí, claro, que aprendí, me acuerdo que mi padre me quería enseñar, por ejemplo, me decía, esto es una copa. Y me tiraba el nombre en griego. La mejor, viste, típico del adolescente. Pero sí, lo que aprendí fácil fueron las malas palabras. Eso. Escatula, págame nada a miso, que nunca se van a enterar. Espero que no haya un griego. Espero que no haya un griego escuchando. Bueno, me gustaría ir viendo esas imágenes que estábamos tomando recién, ¿no? Que el televidente lo pudo ir apreciando de aquella jornada donde Gustavo Bayas logra quedarse con el cinturón ante Baye. Y esto es un poco lo que mencionaba recién Gustavo. Pocas posibilidades tuviste después de volver a verla, ¿no? Me comentaban los chicos. Sí, no... Debes ver esto, Gustavo, y te emocionas, ¿no? Te emociona ver estas cosas. Todo eso está en el baúl de los recuerdos, como Cucho. ¿Ustedes lo llaman Cucho también? ¿A este muchachito? No, 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 pero es mi sobrenome. Ah, bueno, no, Ricardo. Ricardo, bueno. Ricardo Barroja. Todo eso está en el cajón, digamos, sí, en el baúl de los recuerdos, como Ricardo me hizo sacar eso que está... Yo soy Cucho. Ah, Cucho. Bueno, Cucho me hizo sacar eso del baúl de los recuerdos. Está todo... Eso fue, fijate, encuadrado para acogiarlo en un clavito. Estuvo en una oportunidad y me hizo mucho mal. Entonces lo hablé con la Tana. La Tana es mi mujer. Le dije, Tana me hace mal. Me hace mal y, bueno, se guardó. Se guardó y cuando algún periodista lo requiere o alguien quiere ver, el cinturón, las fotos...